Hola a todos, bienvenidos a nuestro especial de preparación de ponche navideño. Hoy les mostraremos cómo hacer el mejor ponche que hará que sus celebraciones sean aún más especiales. Primero, asegúrense de tener naranjas frescas, manzanas, uvas, canela, clavos, nuez moscada, además ocuparemos 4 tazas de jugo de naranja, 2 tazas de jugo de manzana, 1 taza de uvas rojas cortadas, por la mitad y sin semillas, 2 naranjas, cortadas en rodajas, 2 manzanas, cortadas en rodajas, una rama de canela, 6 clavos de olor, la mitad nuez moscada rallada, 1 taza de herón opcional, 1 cuarta taza de miel. Ahora, agrejemos estas especias mágicas que harán que nuestro ponche sea irisiste. En una olla grande a fuego medio, que envahine el jugo de naranja y el jugo de manzana. Agregue las rodajas de naranja, rodajas de manzana y uvas a la olla. Inserte la rama de canela, los clavos de olor y la nuez moscada rallada en la mezcla. Revuelva suavemente. Deje que la mezcla hierva a fuego lento, reduzca el fuego y deje que hierva a fuego lento durante al menos 15 a 20 minutos para permitir que los sabores se mezclen. Si D-Sides agregaron, viértelo en la olla y revuelve bien. Justo antes de servir, agregue la miel para darle un toque dulce. Ajuste la cantidad de miel según su preferencia. Y aquí lo tienen. Sirvan este ponche en tazas calientes y prepárense para disfrutar de la deliciosa magia navideña. Gracias por unirse a nosotros en la creación del mejor ponche navideño. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y compartir con sus seres queridos. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!